0720 se toma conocimiento de un posible accidente de tránsito por un camino alternativo que une la ciudad de Humahuaca hacia el paraje Casa Blanca donde hay un establecimiento educacional. Ese camino te conduce hacia el Aguilar. Sale personal policial a hacer la verificación desde el Aguilar, confirman que sí se había producido un accidente de tránsito. En el lugar no hay muy buena señal, absolutamente nada. A la vez salen dos ambulancias del SAME también hacia el lugar y proceden a hacer el trabajo correspondiente. Afortunadamente te podría decir, no hay lesionados de gravedad y víctimas fatales. La tráfico estaría trasladando aproximadamente un total de 19 personas, entre esas serían 3 o 4 menores. Por razones que se tratan de establecer, se pierde el control del tráfico y vuelca hacia el costado derecho del camino. Que vendría a ser el lado del cerro, propiamente dicho. No hacia el lado izquierdo donde supuestamente habría un precipicio. Por eso que no tenemos nada que lamentar más que las lesiones leves de estas personas.